Ya basta de decir y no puedo Es tiempo de prender el vuelo Y dejar atrás el suelo Es hora de alcanzar el cielo mujer Y volar Tú lo podrás lograr Con tu acción no sirve tus convicciones Hola, ¿qué tal mis queridas amigas de Retos Femeninos? ¡Qué gusto estar nuevamente con nosotros! Hoy vamos a hablar de las carpas rojas ¿Qué es eso de una carpa roja? La verdad es que yo no tenía la más pálida idea de lo que era Hasta que el otro día, platicando con mi querida amiga Raquel Schlosser Ella, como saben, es terapeuta transgeneracional Directora del Instituto de Estudios Transgeneracionales Y ella, como otras tantas mujeres en el mundo Organiza su propia carpa roja Carpa roja, me dijo, es un espacio Para expresarnos Para expresar este sagrado femenino Y es una invitación para que amigas y compañeras se reúnan En una habitación Ahora muchas carpas rojas Se hacen virtualmente por internet Esa habitación generalmente puede estar decorada Con telas o tapetes o motivos rojos Rojo sangre Ya nos dirá Raquel, ¿de qué se trata esto? Cuadros, hay atrapasueños Me metí a internet Y vi que hay, pues, muchas maneras de organizarlas Pero casi siempre el rojo es lo que prevalece También se puede tender la carpa roja en el exterior Pero ahí se comparte meditación, diálogo, reconciliación Con lo más profundo de nuestra naturaleza femenina Por eso, el día de hoy He invitado a mi querida amiga Raquel Schlosser A quien le doy la más cordial bienvenida Hola Raquel, ¿cómo estás? Feliz de estar acá en tu programa Feliz de estar con Retos Femeninos Y con la carpa roja Con la carpa roja Y nos hemos vestido de rojo Por lo menos para tener un elemento De eso que se hacen en las carpas rojas Claro Cuéntanos, ¿qué es para ti? ¿Qué simboliza la carpa roja? ¿Y por qué se te hace un espacio muy favorable? Pues para el encuentro Para el conocimiento personal Y para honrar lo femenino Mira, tiene cuatro fuentes de inspiración Y la primera fue ¿Cómo esta pandemia le pegó a la mujer? O sea, la mujer se volvió maestra, enfermera Terapeuta de sus hijos Del esposo, de la pareja La violencia familiar subió 300% La violencia sexual subió Y cuando yo veía la cifra Decía, a ver ¿Qué se puede hacer con todo esto? Para ayudar Para apoyar Para sostener Para dar cobijo Y por otro lado Mi otra fuente de inspiración Fue mirar las carpas rojas Porque me puse a buscar ¿Qué se puede dar solo para mujer? Y encontré que las carpas rojas Son un espacio místico Un espacio Donde se reúnen mujeres Hablar de lo no dicho De lo no permitido O sea, hablan de su sexualidad Hablan de sus miedos Hablan de su cuerpo Hablan Las mujeres más grandes Les dan consejos a las demás Entonces dije, bueno Las carpas rojas ¿Cómo voy a diseñar la mía? Tenía mi otra fuente de inspiración Cuando leí a Rita Segato Que habla de los cuerpos de mujer Dije, claro Nosotras tenemos muchos cuerpos ¿No? Y nos usan Nos usan O sea, nos hacen O sea, el otro día leía algo Decía ¿Cómo? ¿Quién inventó Que tengo que ser Flaca Güera Alta No comer No hablar Para disfrutar de una fiesta O sea, ¿cómo lo hicieron Para inventarlo Para que yo me lo creyera? ¿No? Entonces, hablar de los cuerpos de mujer Me pareció maravilloso Y vincularlo a los prejuicios ¿Cómo los prejuicios viven en nuestros cuerpos? ¿Cómo nos habitan? ¿Cómo no los vemos? ¿Cómo toman las decisiones por nosotras? ¿Cómo vivimos en función A prejuicios que ni siquiera nos preguntamos Porque están tatuados Son como si fueran uno Y la otra fuente de inspiración Son mis constelaciones transgeneracionales Por 22 años lo he hecho Todo el tiempo Y entonces lo que pensé es ¿Cómo hacer un espacio Donde pueda ser una constelación interior para todas? Porque voy a trabajar con el ADN femenino Y entonces lo que hago Lo que hice fue Diseñar ejercicios Para cada parte del cuerpo En cada sesión Todas hacemos los mismos ejercicios Y dependiendo De lo que salga De lo que emerja ahí Dependiendo de lo que De lo que salga para todas Diseño Una constelación interior Que nos ayude a avanzar Y mis constelaciones interiores Cuando son del ADN femenino No necesitan ser personales Porque de repente En la carpa te das cuenta Que nos metieron a todas en la cabeza Cómo teníamos que pensar En la boca Qué es lo que podíamos decir Y qué no Y además En la edad no varía En mis carpas Tengo mujeres Desde Veintitantos Hasta sesenta y tantos Setenta En entrada Y todas Han vivido lo mismo Entonces Lo que hago Es una constelación interior Que no necesariamente Es familiar Hago una constelación interior Social Relacionada con Este ADN femenino Lo que hago Es Apoyar A las memorias Del cuerpo Que nos toman Las decisiones Más importantes A que nos deshabiten A que A que vayan Al lugar De donde vinieron A que se vayan Diluyendo Que se vayan Cambiando Que vayamos teniendo Más conciencia De cómo nos habitan De cómo nos determinan ¿No? O sea Trabajamos con Con los ecos Que No es Ser mujer Sino han Determinado Cómo ser mujer Cómo ser mujer A través de Esos siglos Y esos milenios Ya de una De una programación ¿No? De un Como dicen Que ahora está muy de moda Eso del pacto Patriarcal ¿No? Pero de verdad Hay que Hay que cuestionarnos ¿Quién nos dijo Cómo ser mujer? Porque hay muchas maneras De ser mujeres Algo que estuve Investigando De las carpas rojas Es que se centran Mucho Algunas de ellas Mi querida Raquel Y de hecho Así Empezaron Digamos En las culturas Antiguas Mesoamericanas Con los Tipis Lunares En las mismas Tinas De purificación Dentro del Judaísmo Ortodoxo Que son los Mikvés Que es una purificación Después de la menstruación Pero mucho centrado En estos ciclos De la sangre Femenina ¿No? Como si el útero Fuera Ese lugar ¿No? Rojo Por ejemplo Tipis Y esto rojo Ese lugar rojo En donde se hablará De esa naturaleza Cíclica De las mujeres ¿Tú has encontrado Alguna conexión Entre Esta Ciclicidad Digamos De las mujeres Y Por ejemplo De la luna De la naturaleza De todo eso Que tenga que ver Con nuestro ser mujer Con las respuestas Que damos Cada una De nosotros Desde nuestro interior Nosotras Somos Todos Ciclos De hecho El ciclo Menstrual Es 28 días Nuestras hormonas Cambian ¿No? El tiempo En el que Nosotras Somos Podemos Procrear También Tiene Ciclos Todas Somos Ciclos Y lo que pasa Con un mundo Como dijiste Esta historia Patriarcal Es que nos Los rompen No Los respetan No respetan Los ciclos De mujer No respetan El tiempo No respetan El cambio Hormonal Y entonces Van rompiendo La posibilidad Las posibilidades Que nosotras Tenemos De De Estar Más Más alertas En un Periodo Del mes Menos Alertas En otro Porque nuestro Cuerpo Porque estamos Conectadas Con el cuerpo Y nosotras Lo que Trabajamos En la carpa Roja Porque inclusive Nos metemos A las memorias De la vagina O sea Entramos A ese Espacio Tan delicado Para ver Qué Es lo que Imprimieron Ahí Estos Pactos Hetero Con 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 reglas Que son Mucho más De lo masculino Que de lo femenino Y Y esta Entrada En la En la vagina Para ver Sus memorias Es bellísima Porque Nos damos Cuenta De cómo Tienen Una Cómo Están Cada parte Del cuerpo Viva De manera Codependiente Con las Demás Pero Independiente También De las Otras De acuerdo A las Memorias Que le Grabaron Por ejemplo Hay Quien Con estas Memorias De Prohibición Religiosa De Lo que No se Puede De lo Prohibido Para la Sexualidad Algunas Les traen Infecciones A otras Les han Traído Dolor A otras Les han Traído Impedimento De tener Su Sexualidad Abierta De cambiar De Posición O de Jugar Con su Propio Cuerpo A otras Estos Ecos Les ha Traído Trabajar Mucho Tener Que Demostrar Competir Todo el Tiempo Y no Poder Contactarse Ni siquiera Con sus Propios Ciclos Entonces Digamos Que Esta Es Una Versión Mucho Más Moderna De La Carpa Roja Donde Estamos Mezclando La Cuestión Social De Los Prejuicios La Cuestión De Género Desde Rita Segato Con Los Cuerpos De Mujer Desde Las Constelaciones Transgeneracionales Y Desde Hellinger Con Los Ordenes Del Amor También Desde El Trabajo Con Lo Social Desde Volcan Que Te Habla De Que Tu Cuerpo Y Tu Ser Está En Muchos Lugares Simultáneos Y Somos Nuestras Historias También Entonces De Repente Todos Estos Saberes Julieta De 40 Años De Trabajo Porque Fui La Coordinadora Nacional Del Programa De Educación Sexual Cuando Entró A México Entonces En La Carpa Roja Retomé Todos Los Aprendizajes De Estar Viajando Por El País De Ver Cómo Las Mujeres Sufrían De Cómo Teníamos Que Educar A Los Médicos Para Apoyarles No Era Su Culpa Venían También De Un Proceso Muy Cerrado Y Muy Rígido En Relación A La Sexualidad Y En Relación A La Salud Reproductiva Entonces En Lugar De Dar Consejos Daban Cátedra ¿No? O En Lugar De Dar Consejos Este Daban Se Paraban En El Púlpito Y Y Y Y Acusaban O Culpaban ¿No? A Una Mujer Entonces Esta Es Una Versión Moderna Donde Lo Que Vamos A Hacer Es Abrir El Espacio De Todo Lo No Hablado Porque Cuando Lo Compartimos Pierde Poder Cuando Lo Compartimos Vemos Que No Somos Las Únicas Cuando Lo Compartimos Podemos Oír A Otra Que Logró Romperlo Y Saber Cómo Lo Hizo Y Pagó Un Precio Y El Precio Fue Menor A Vivir Reprimida El Resto De La Vida Entonces Y Además Lo Acoté Lo Acoté O sea Sí Te Escucho Es Como Una Limpieza De De Corazón De Vientre En Todas Sus Acepciones De La Mente También Del Alma Porque Ahí Está Alojado Como Dices En El Útero En La Vagina Todas Estas Memorias De Lo Bueno Y De Lo Malo Y Aunado A Nuestra A Nuestros Ciclos Naturales Pues Esto Esto Tiene Un Poder Enorme Yo Creo Que Estas Carpas Rojas En Especial Esta Que Tienes Tú Raquel Shoss Lo Observa Mucho Más Allá Tiene Estas Bondades Que Me Imagino Que Las Has Visto En Muchos Casos Curativas Especiales Y También Espirituales Platícanos Un Poco Ya De La Experiencia Cómo Es Cómo Lo Organizas Porque Decíamos Que Ahora es De Manera Virtual Pero Bueno Cuando 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 se Pueda Presencial Me Me Imagino Que Es Un Espacio Que Tiene Una Duración Que Tiene Una Frecuencia Estas Reuniones Que Tiene Pues Ciertos Elementos Que Irán Involucrando A Las Mujeres Para Que Realmente Se Metan De Lleno Para Lograr Algo ¿Qué Es Lo Que Crees Que Logran Principal Las Mujeres En Términos De Sanación En Términos De Superación De Algo Que Por Ahí Está Metido En Su Corazón Y También En La Memoria De Su Cuerpo Mira Te Cuento Cómo Lo Organicé Y Lo Te Comparto Para Ti Para Tu Público La Experiencia Que Hemos Tenido Mira La Organicé Con El propio Concepto De Ciclo Entonces Hice Pruebas Digamos Hicimos Algunas Carpas Rojas Para Probar Y Llegué Al Modelo Que Tengo Ahora De Ciclos Entonces Son Ocho Sesiones Duran Hora Y Media Las Hacemos Con Un Grupo De Máximo 20 Mujeres Trabajamos Porque Respetando El Tema De Los Ciclos Que Me Encantó Por 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 Son Un Ciclo Completo Y Pasamos Por Diferentes Partes Del Cuerpo Incluyo El Arte Hablan De 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 Tensiones De Que No Hablamos De Que No Tenemos Apoyos Externos Tan Fácil Es Importante Tejer Este Hilo El Hilo Rojo Entre Este Grupo Y Vamos Entre Todas Armando Los Conceptos De Cada Parte Del Cuerpo Para Llegar Al Final A Una Dinámica Bellísima Que Puede Ser El Principio De La Que Sigue Porque Una Vez Terminando La Carpa Roja Las Mujeres Que Son Máximo 20 En Ese Grupo Las Que Quieran Pueden Seguir A La Siguiente Carpa Roja Que Se Abre De Inmediato O sea Cada Dos Meses Estoy Abriendo Una Carpa Roja Y Ha Pasado Que Hay Grupos Que Me Han Hablado Y Me Dicen Oye Raquel Quiero Hacer Mi Carpa Roja Adelante Si Son Máximo 20 Les Doy Un Horario Les Doy Un Tiempo ¿No? Y Hacen Su Carpa Roja Porque Aquí No Importa Si Está Mamá Hija Prima Conocida Amiga Porque Estamos Hablando De Lo Que Es De Todas De Lo Que Es De Todas De Lo Que Nos Pertenece A Todas Y Que Queremos Mover Limpiar ¿No? No Estamos Hablando De Relaciones Personales Y Es Interesante Porque Como Me Ubican En Las Constelaciones Familiares Creen Que Es Terapia Y Que Voy A Trabajar La Constelación De Cada Una En Estas Sesiones Y Entonces Es Muy Importante Decirles Esto Les Puede Ahorrar Mucho Tiempo De Terapia La Terapia Es Cuando Se Instaló El Problema Y No Lo Puedes Manejar Entonces Tengo Varias Consultantes Porque Doy Mucha Consulta Online Desde Que Empezó La Pandemia Que Cuando Empiezan Con Estos Temas De Mujer Digo No 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 Lo Trabajemos En La Terapia Mejor Métete A La Carpa Roja Trabájalo Desde Ahí Y Nosotros Seguimos Con El Trabajo Terapéutico Pero Te Va A Ayudar Te Va Ayudar Claro Claro Aparte Hacerlo En Grupo Y Escuchar Las Historias De Las Demás Yo Creo Que Infunde Esperanza Y También Es Sumamente Sanador Y Como Decías Para Mujeres De Todas Las Edades Hay Mujeres Que Yo Las He Visto Bien Jovencitas Que Tienen Unos Problemas Menstruales Increíbles Y Es Una Manera De Hacer También Las Paces Con Ese Cuerpo Que Incluso Está Despertando Con Ese Conocimiento De Cómo Le Hago Porque Ninguna Mujer Tiene Que Sufrir Por Eso Ni Tener Esos Dolores Ni Emocionales Ni Físicos Yo Creo Que Todas Tenemos Que Entrar A ver Nuestro Sagrado Femenino Nuestra Sexualidad Y Nuestros Ciclos Menstruales De Una Manera Muy Diferente Antes Las Mujeres Pues Si Se Reunían Qué Bueno Que Tenían Estos Espacios Para Hablar De ello Ahora Los Espacios Como Dices Raquel Son Diferentes Incluso Se Hacen Utilizando Las Tecnologías De La Información Y De La Comunicación Yo Creo Que Es Una Gran Oportunidad Por Ahí Leí También Que Estamos Muy Pegadas A Los Ciclos Lunares Ya Ves Que La Luna Tiene Estas Fases ¿No? Una Nueva ¿No? Cuarto Creciente La Luna Llena Cuarto Menguante Y Otra La Luna Nueva Y Que Algunas De Las Menstrual Pueden Estar Relacionadas Con Eso ¿No? Incluso De Nuestra Manera De Sentir De Nuestra Fase Dinámica Por Ejemplo Cuando La Luna Es Una Luna En Fase Creciente Pues Estamos Como Más Este Más Vitales Nos Sentimos Con Mucha Más Energía Estamos Viendo Qué Hacemos Somos Creativas Cuando Viene La Luna Llena A Mejor Somos Más Expresivas Que Coincide Generalmente Con La Ovulación Con Nuestra Ovulación Que es A mitad Del Ciclo Y Que Estamos Más Sociables Más Radiantes Empáticas Etcétera Luego Viene Viene Otra Fase Cuando Es La Luna Decreciente Leía Yo Que es Esta Fase Creativa En Donde También Las Mujeres Puede Ser Un Momento Súper Adecuado Para La Creatividad Para Para La Conexión Con Nuestro Inconsciente Para Desarrollar Más Nuestra Intuición Y luego Viene Ya la Fase Reflexiva Cuando Es la Luna Nueva Generalmente Nuestro Ritmo Y nuestra Energía Van Bajando Y es Una Fase Pues A lo Mejor Para Reflexionar Para Priorizar Para Tomar Decisiones Para Descansar Para Simplemente Estar ¿Tú qué Opinas De Toda Esta Teoría De Que Las Mujeres Con Nuestro Ciclo Menstrual Nos Parecemos Un Poco A La Luna Y Estamos Un Poco Coordinadas Sincronizadas Con Esta Naturaleza Lunar Mira O sea Todas Estas Teorías De Los Ciclos Son Reales La Pregunta Es ¿Dónde Los Podemos Ejecutar? Porque La 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 Urbe Nos Rompe ¿No? La Urbe Nos Rompe Cuando Estamos Más En Contacto Con La Naturaleza Lo Podemos Recuperar Si No Se Ha Terminado De De Disolver Pero Yo Me Sorprendí Porque Esa Esa Otra De Las Cosas Cuando Hago Un Proyecto Nuevo Yo Estoy Sorprendida Ante Él También Me Sorprendí Como Dos De Las Mujeres Que Estuvieron En La Carpa Roja Las Dos Después De Que Trabajamos Y Analizamos Como Estuvimos Durante Dos Meses En Los Dos Casos Los Dolores Menstruales Se Dieron No No Porque Yo Haya Buscado Eso No Estaba Buscando No Hablamos De La Menstruación Directamente No Necesariamente Hablamos De Los Ciclos Hablamos De Las Memorias Que Están En El Cuerpo Y Al Analizar Todas Las Memorias Por Ejemplo De Violencia Que Habían Vivido De Violencia Verbal De Violencia Física Disfrazada Digamos Física En el sentido De no poder Salir Prohibiciones En ese sentido El cuerpo De mujer Lo va Resintiendo Y entonces De lo que Lo que Estuvimos Nosotras Viendo Son Los Lenguajes Que Están Callados Lo que No pude Decir Y que Se Esperó En el Dolor De Mi Menstruación En el Dolor De Mi Pecho En la Imposibilidad De Tocar En mi Forma Brusca De Tratar ¿No? Conciencia Que te Permite De Alguna Manera Acceder A tus Ciclos A los Ciclos Que nos Rompieron Cuando Te Obligan A ser De Otra Forma De la Que Tu Cuerpo Iba A ser Por Ejemplo Poder Gozar Tener Placer Poder Hablar Poder Acercarte Pedir Amor Poder Dar Caricias Poder Pedir Tus Derechos Hablar De lo Que Tú Deseas Se Van Atorando En el Cuerpo Las Cosas No Tienes No Problemas Con La Garganta Y Cuando Entrábamos A ver Que Estaba Torado Es Todo Lo Que No Pudieron Decir Cómo Le Daban Más Al Hermano Que A Ellas Cómo Les Daban Cómo El Papá Tenía Más Prohibiciones Con Ellas Que Con Los Hermanos Cómo La Mamá La Sometía Para Que Fuer Igual A Ella Pero Le Permitía Más En El Cuerpo Y Se Van Haciendo Nódulos Este Gargal Inges Sensible No Nos Damos Cuenta Que Somos Una Unidad Con Nuestro Con Todo Lo Que Nos Pasa Somos Una Entonces Esto Que Dices De Digamos No Lo Había Pensado Pero Siempre Hablando Contigo Surgen Nuevos Pensamientos Y Nuevas Ideas Lo Que La Carpa Roja Nos Está Permitiendo Es Regresar A Nuestros Ciclos Es Respetar Nuestro Cuerpo Es Sabernos Mujeres Desde El Principio Y No A Quienes Nos Nos Obligaron A Representar En Nuestro Cuerpo No Somos Ni La Religión De Alguien No Somos Ni La Represión De Alguien No Somos Ni El Deseo De Nadie No Somos Nosotras Somos Nosotras Y no Era Inimaginable Para mí Porque en cada grupo Para mí es una sorpresa Nunca es igual No El Cuando Dialoga Dialogamos con el pecho Todo Todo lo que Sale Cuando Ponemos A dialogar Nuestras Piernas Cuando Vemos Que pasa En nuestra Espalda ¿No? Tenemos La oportunidad De 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 Escojan. Poderla expresar también. Cuando tu deseo está, lo tenemos, ¿no? Sale tu deseo y lo reprimes. Algún lado se va porque son impulsos, porque es movimiento, porque es energía de tu cuerpo, ¿no? Y es precioso porque las constelaciones que hago son constelaciones ancestrales. Trabajamos con las mujeres de atrás que nos van a dar permisos, que nos van a apoyar, que nos van a ayudar. Trabajamos con muchas distintas constelaciones. Hago ocho diferentes constelaciones, una en cada día de la carpa. Al final, todas son para retomando lo que es común a todas. Por lo tanto, también es un trabajo creativo para mí. Yo no tengo un manual de qué constelación va con qué, porque entonces se perdería el contacto con el momento, con lo fenomenológico, con el ciclo, con la frase, con la sensación. Claro, claro. Estamos hablando, queridas amigas de Retos Femeninos, con Raquel Schlosser sobre las carpas rojas. Este espacio del sagrado femenino donde, de alguna manera, Raquel se detiene el mundo. Es un espacio para nosotras en las que podemos reflexionar, quitarnos a lo mejor la máscara un ratito, compartir con otras mujeres con toda nuestra autenticidad. Pero además, como dices, cada sesión de estas ocho tiene un propósito y es sanar una parte de tu cuerpo, pero también de tu interior. Porque de verdad que la vida de las mujeres está muy relacionada con nuestro cuerpo. Yo decías de los pechos, por ejemplo, ¿no? El amamantamiento. Es todo un tema para las mujeres. La menstruación, ¿no? El útero, las enfermedades derivadas también de los cánceres, por ejemplo, los más frecuentes de las mujeres tienen que ver con los pechos, ¿no? Con el cáncer de mama, con el cáncer de vagina, de útero, de ovarios, así, el cérvico uterino. Entonces, también nuestra sexualidad y en qué momento, con quién, de qué forma, todas esas memorias que van quedando en el cuerpo, en lo que estamos llamadas a ser las mujeres. Todo tiene que ver, de verdad, con nuestra sexualidad. Por eso las carpas rojas es una forma, yo creo, de este despertar femenino, en donde todas recordamos quiénes somos, qué necesitamos y que más que nada sabemos que necesitamos una de la otra. Porque se aprende mucho con lo que pasa con las demás. Síguenos platicando de esas experiencias que has tenido en los trabajos con las carpas rojas. Ya nos has dicho que dura hora y media cada semana, que por lo pronto no son presenciales, sino virtuales. A mí me encantaría, ¿verdad? Que ya pasara esta pandemia por muchas razones, pero entre otras también para ver cómo funcionan, ¿no? Estas carpas rojas presencialmente. Aunque también eso de estar con el internet tiene a veces sus bondades. Y las bondades son en que para las mujeres que, por ejemplo, no se atreven tanto a hablar, a decir y eso, pues el internet pone un poco de distancia, ¿no? Porque cada quien está, a lo mejor se vuelve un poco más auténtico. No sé tu experiencia en ese sentido, Raquel. Fíjate que tienes razón. O sea, yo le he sacado mucho jugo a lo positivo que ha tenido el trabajar a distancia. Porque, fíjate, tengo en un solo grupo mujeres de los estados, mujeres que están en otros países, en otras ciudades, y que sería imposible que vinieran por hora y media a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, también nos permite mucha libertad, porque como no nos vemos, podemos hablar libremente de todo, aunque hacemos comunidad de mujer, ¿no? Podemos hablar muy libremente de todo. Entonces, sí le he encontrado muchas ventajas. Y la verdad le da muchas oportunidades a mujeres que no se pueden trasladar o que solo tienen ese espacio de tiempo, ¿no? Yo lo hago de siete a ocho y media, que es antes de la cena, ya acostaste niños, regálate un ratito, ¿no? En la noche, de siete a ocho y media, los lunes ahorita lo tengo, voy a empezar. En mayo son las inscripciones y en junio empiezo la otra carpa roja, el primer lunes de junio. Entonces, ¿qué me ha pasado y cuáles son las experiencias que puedo compartir? Una es esta que me sorprendió de la menstruación. La otra fue una mujer adorable que lleva muchísimos años de casada y que de repente me dijo, me doy cuenta que nunca he amado. O sea, no amado en el sentido de querer a alguien, sino de amar con pasión con su cuerpo por todas las prohibiciones que tenía. Hubo otra, muy jovencita, que me dijo por primera vez, me voy a poner los escotes que siempre había querido, ¿no? Era discreta y todo, pero traía acá, traía hasta acá todo, ¿no? Porque le cortaban el cuerpo, ¿no? Era malo, era pe... O sea, se dio cuenta de todo lo que tenía grabado. Entonces, de repente se presentó en la carpa con una camiseta que todas las demás la veían normal, pero para ella fue el logro, ¿no? Lograr, ¿no? Destapar esta parte de su cuerpo y exhibirla. Y con eso, con ese pequeño acto, te das cuenta cuántas cosas ya cambió. Desde su sonrisa, su forma de relacionarse, se quitó los lentes, se puso lentes de contacto, ¿no? Otra de ellas, muy interesante, en otra de las carpas, tenía, tuvo una operación de cáncer, ya que hablabas de eso. Y no tenía un seno. Y fue tan maravilloso ver cómo se reconstruyó a sí misma porque seguía siendo mujer con o sin, ¿no? Entonces, creo que una carpa roja para mujeres que han pasado por situaciones difíciles con cáncer, ¿no? Podría ser maravillosa. ¿Por qué? Porque hablamos de nuestro ser de mujer que no tiene que ver con el envase, ¿no? Muchas de ellas que jamás, nunca lo habían dicho, varias de ellas con la pandemia dejaron de usar los brasieres con varilla, con esto, con otro, que siempre les molestaban, ¿no? Con la pandemia y estados estando en la casa y de repente hubo todo un cuestionamiento de por qué son así los brasieres. O sea, ¿para quién son? Si son incómodos. Y fue todo un tema sobre los cuerpos de mujer vendidos. O sea, tienen que ser exhibidos y vendidos para ser amados. O sea, ¿quién quiere varillas en su cuerpo que además te sacan, te lastiman? Pero imagínate lo que yo aprendo en cada carpa roja, porque las mujeres sacan de adentro las cuestiones que son prejuicios profundos, que no habían hablado con nadie y que ahora son compartidos. En otro caso, ella fue genial porque todo el tiempo decía que le iba muy bien, que estaba perfecto y era como un ejemplo, ¿no? O sea, de goce con el esposo, le iba muy bien, habían recuperado su relación, etc. Y de repente, ¿no? Un día dijo, ¿saben qué? Es que no es así. O sea, realmente llevo mucho tiempo sin contacto, mucho tiempo sin amor, mucho tiempo, pero me enseñaron a que no podía decir nada, a que todo eso era secreto. Fue una liberación para su cuerpo. Fue una liberación porque conmigo ni chilla, ni hay pataletas, ni hay dramas, si no vamos entendiendo. Y de repente le decía, ¿qué le pasó a tu cuerpo ahora que lo dijiste? Me dijo, estoy sintiendo que los hombros se me bajan. O sea, se le vio el cuello, ¿no? Porque estar cargando todo lo que no debes, ¿no? El cuello de repente se le vio, todas las demás lo vimos. Entonces, esta cuestión. Qué maravilla, Raquel. Este espacio para compartir esta sabiduría femenina, para amar nuestros cuerpos, para entendernos mejor, para desligarnos de todos esos mandatos sociales a los que nuestros cuerpos han estado sometidos. Desde que lo que dices es brasier, pero es incomodísimo. Bueno, no es que se vean mejor sin brasier. Es depende de ti. Si tú te quieres poner brasier, pero que estés consciente, ¿no? Que estés consciente de que te gusta verte así. ¿Qué tipo de brasier quieres? Con el cote o lo que sea, es porque a ti te gusta así. El chiste es como amar esto. Me encanta todo lo que dices también de esta liberación de nuestros prejuicios que están pesando sobre nuestra corporalidad femenina. Raquel, nos queda poco tiempo para que hables de lo que tú quieras, pero quisiera que dentro de todo eso nos guiaras una meditación, aunque sea chiquitita, de esas hermosas que haces. Y el otro día me metí a una de ellas que me encantó. Que tuviera como título amar nuestros cuerpos. ¿Cómo ves? Claro. ¿Sí se podría? Claro. Voy a pensarla mientras. Sí. Sí se podría. Porque estamos en el campo completo y podemos hacerlo. Yo lo que les diría es, están bienvenidas. Si quieren formar su carpa roja, si quieren unirse a una mía, si quieren juntar gente. Es una experiencia que vale la pena en este momento tan difícil. En este momento donde estamos viendo grupos fuertes y enteros como retos femeninos tratando de hacer cosas mejores por nuestro mundo y por las mujeres. Si vemos el grupo de nosotras, tenemos otros datos a quienes pertenezco también y que están haciendo cosas por, que están haciendo mucho por tener un mundo mejor para las niñas y los niños y las mujeres en este país. Y en esta carpa roja es un espacio de transformación donde desde adentro también podemos colaborar para hacer un mundo mejor y heredar un mundo mejor de nuestro ADN femenino, nuestro ADN de mujer. Entonces vamos a hacer un ejercicio constelatorio para amar nuestros cuerpos, para recuperar nuestros cuerpos y cierren sus ojos. Y vamos a conectar con la respiración y después de conectar con la respiración, pasa por cada una de tus partes de mujer. Pasa por tu pecho, Pasa por tu vientre, tu cadera, hazla consciente, tu vagina, tu útero, tus piernas y tus pies. y plántate bien, siéntete bien parada sobre tus pies. Y ahora, permite que lleguen a tu alrededor mujeres que no pudieron hablar, decir, cambiar, moverse y forman un círculo mujeres que no tuvieron la oportunidad que tú puedes tener. Ellas forman un círculo alrededor de ti y vas a sentir cómo te miran con calidez y cómo te dan permiso de ser la mujer que quieres ser. Ellas saben lo que es no poder romper las cadenas. ellas ellas saben lo que es vivir dentro de los prejuicios pero su dolor se transforma en calidez para llegar a tu cuerpo y para permitirte sentir mujer ser mujer en tu propio tiempo y tu propio espacio respira la calidez que ellas demandan algunas es con la mirada otras es con sensaciones y guarda esa calidez en tu pecho tus pechos en tu vientre en tus piernas en tu vagina en tu útero en tus ovarios y deja que todo converja en tu corazón y se abre una puerta para ti porque tienes un permiso nuevo un permiso de quienes saben que significa la prohibición guarda esta sensación en tu corazón y ósala cuando la necesites y poco a poco permite que ese círculo se disuelva dejándote su calidez dejándote sus permisos y ve regresando poco a poco a tu cuerpo a tus sensaciones mueve tus pies tus manos y ve abriendo tu mirada para sentir esto nuevo que quedó dentro de ti no te escucho chuli hermoso qué bonita meditación ya nos dieron permiso y bueno no es que las mujeres debamos tener un permiso para pues para desarrollar nuestro nuestra sexualidad el placer de nuestros cuerpos sí y no o sea tenemos que sentirnos seguras con autoconocimiento de que depende de nosotros el sentirlo o no pero como hemos vivido siempre bajo este pues estas percepciones estos deber ser como mujer pues sí sí a veces necesitamos que nos abran la puerta estas mujeres de otras generaciones que no lo sintieron igual tuvieron muchos tapujos que no hablaban de esto y menos por ejemplo como lo estamos haciendo tú y yo pues a través de un programa que es público que es abierto cualquiera lo puede ver y volver a ver si lo quieren ¿no? y conectarse con la posibilidad de alguien como tú que tiene toda la experiencia yo creo que a diferencia de todas las carpas rojas que yo he visto en internet esta tiene todo lo que podemos esperar porque se va a lo profundo se va a la memoria del cuerpo se va a lo transgeneracional imagínate si a nosotros nos hace bien a una mujer que está empezando por ejemplo a un adolescente simplemente una madre que tenga este conocimiento puede expresar mejor a su hija ¿qué pasa con este cuerpo? da la información ¿no? para que tenga esa confianza real porque sin autoconocimiento sin información es más difícil que las tengan a veces ni siquiera hablamos de los términos con los términos precisos acerca de nuestro cuerpo decimos allá abajo ¿no? tú no sé qué este tu periodo no podemos decir menstruación porque o sea decimos tu periodo tus días y ya es tiempo que hablemos también a nuestras hijas tal cual ¿no? ellas necesitan que les enseñemos las capacidades de su cuerpo las partes del cuerpo y que deben saber que pueden hablar con nosotros de cualquier tema creo que también para esto sirve una carpa roja para cortar de tajo con todas estas digamos tradiciones transgeneracionales y darles la oportunidad a nuestras hijas de una nueva sexualidad de una manera diferente de ver sus cuerpos ya sin estas presiones como tú comenzaste a decir en esta sesión al principio decías Raquel de todo lo que nos imponen de nuestros cuerpos ser como un prototipo de mujer que a lo mejor nosotros no estamos llamadas nuestras corporalidades no están llamadas a ser tal y como los cánones de belleza nos están sugiriendo que seamos entonces es como hablar de más libertad de autoconocimiento de placer y de muchas cosas en esta carpa roja sí y el y la meditación que les di el ejercicio constelatorio tiene que ver con las lealtades o sea tenemos permiso de romper las lealtades con un pasado que nos encadena ese es el sentido más profundo de de darnos permiso de ser mujeres con mayúscula mujeres con mayúscula y quiere decir que cada una somos diferentes no somos estereotipos no somos cajas de resonancia de deseos de nadie somos mujeres cada una única única y con nuestra propia historia y eso es una conquista en este mundo tan machista ¿no? tenemos que conquistarlo así es así es y darnos lo que nosotros necesitamos no solamente estar para el otro sino también también para nosotras mismas no solo tampoco para nosotras mismas también para los demás pero si nosotros nos ponemos enfrente va a cambiar muchísimo o sea si nosotros cambiamos va a cambiar muchísimo la relación la comunidad la familia y el mundo ¿cómo te podemos contactar Raquel? para estas cartas rojas y para todo lo que sabes hacer que no es las constelaciones familiares sino también es toda una educación a través de estas terapias transgeneracionales pero también si nuestras amigas quieren ser terapeutas transgeneracionales hay una posibilidad y estamos formando personas tenemos especialidades y tú sabes que tenemos nuestra escuela es una escuela internacionalmente reconocida tenemos una licenciatura una especialidad cuatro maestrías estamos aprobadas por CEP somos los creadores de la psicología transgeneracional y nos pueden estamos abriendo grupos de formación aparte de las cartas rojas y las pueden nos pueden localizar en el 55 45 22 11 80 55 45 22 11 80 pueden entrar a nuestro Facebook como psicología transgeneracional también todos los lunes a las 6 de la tarde tengo también un Facebook Live sobre situaciones relacionadas con lo que estamos viviendo con la pandemia y muy pronto que es estará en nuestra página web estamos en remodelación de todo que es psicología transgeneracional punto com muy pronto estará lista estamos en esta remodelación recordamos a nuestras amigas que psicología ya saben que se escribe con PS psicología transgeneracional es el instituto de estudios transgeneracionales ella es Raquel Schlosser una mujer que no solamente se quedó con el conocimiento de las constelaciones familiares sino ha creado modelos para todo a mí me consta por ejemplo este es un nuevo modelo para el sagrado femenino tiene un modelo para la mediación familiar también vamos a la capacitación ahora empezamos en mayo una capacitación en mediación otra vez yo ya la tomé para terapeutas para abogados para psicólogos ojalá que gente que lleva a cabo divorcio se metiera en esto porque es todo un mundo diferente de llevar o no llevar un divorcio con o sin mediación lo mismo digo para las personas que nos están viendo y están pasando desafortunadamente por una situación de separación o de divorcio hacerlo o no a través de una mediación transgeneracional es verdaderamente la diferencia así es de que bueno pues ahí está el teléfono 55 45 22 11 80 o busquen a Raquel y a su instituto en el Facebook psicología transgeneracional y con este Facebook live que siempre nos ofrece los lunes es una mujer muy creativa no para está haciendo pues lo que está llamada a hacer que es cambiar este mundo y traer paz sobre todo a este planeta gracias muchas gracias Raquel teléfono 55 45 22 11 80 algo con lo que te quieras despedir Raquel siempre muy agradecida muy agradecida gracias gracias a ti muchas muchas gracias por traernos todo este conocimiento gracias a nuestras amigas de retos femeninos qué bueno que estuvieron con nosotros en esta en esta sesión en la que hemos aprendido de verdad muchísimo con nuestra querida Raquel Schlosser y hasta la próxima las espero a las 11 de la mañana los martes en nuestro Facebook live con temas relacionados con la autonomía con sentido soy Julieta Lujambio hasta la próxima es hora de alcanzar el cielo de volar tú lo podrás lograr con tu acción así de tus convicciones wowmx.tv 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 wowmx.tv